¿Señorita, cómo ves si nos damos un tiempito para evaluar su técnica de baño de esponja? ¡Adaptar! Calma, Almanza, es un proceso de mejora continua. Disculpe, ¿la unidad de quemados? Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Ismael Hernández Veras. Uy, el gobernador de Durango, quemadota que se dio con eso de que de su centro de disque readaptación social número 2, saliera el comando de sicarios al que al menos se le atribuye 35 homicidios en lo que va del año. El involucramiento en hechos delictivos de los funcionarios del centro de readaptación social número 2 de Gómez Palacio fue un acto de traición a las instituciones y a la sociedad. Totalmente de acuerdo, Tons, ¿que saliendo de aquí se va a entregar a las autoridades para que le finquen responsabilidad? No, 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 hay que investigar a la directora del Cerezo. ¿A Margarita Rojas Rodríguez, a la misma mujer que usted nombró la mujer del año 2010? Este, pues sí, que pague. Sí, como también debe pagar el que la puso ahí, ¿no? Y en ese caso también el que puso ahí al que la puso a ella, ¿no? Y de paso el que puso ahí al que puso ahí al que la puso a ella, ¿no? Y así las cosas también al que puso ahí al que puso ahí al que puso ahí al que la puso a ella. Y ese, mi estimado tatemado, es usted mero. Pero yo no sabía nada. Nada, que eso que se lo crean en su casa. Si en Durango no se mueve un pelo sin que se enteren a usted o el cártel de Sinaloa. Y si vemos que hasta Mario Calderón, el alcalde de Gómez Palacio, no se limpia sin avisarle, ¿cómo se atreve a fingir sorpresa? Ah, ¿o qué? ¿A poco por concentrarse en operar las elecciones se le olvidó todo lo demás? Este, señorita, ¿sí me pueden atender ya? Y no, hombre, lo peor es que todavía la semana pasada, cuando el modus operandi de los sicarios aún no salía a la luz, usted ahí estaba declarando muy preocupado que temía que la inseguridad que se vive en Coahuila se fuera a contagiar a Durango. ¡Charras! Eh, señorita, ¿sabe qué? Ya me siento mejor, ¿eh? Gracias. Ah, pues qué fácil, ¿no? Como usted termina su mandato el 15 de septiembre, ya que...